Y mire, Coahuila lamentablemente tiene el deshonroso primer lugar en asaltos a trenes y esto lo da a conocer precisamente el sistema ferroviario de nuestro país en un estudio que realizan. Estos trenes han sido asaltados con frecuencia aquí en la región sureste del estado de Coahuila en general, en todo nuestro estado, pero principalmente lo que se roban son piezas automotrices. Estas son pérdidas millonarias. Dentro del reporte de seguridad en el sistema ferroviario mexicano, Coahuila se ubica como la entidad con más atracos a trenes al encabezar el cierre de angulares, que es la activación de detención forzada de los ferrocarriles para cometer actos vandálicos como el robo de carga a los furgones. En el estado, Monclova es el municipio con la mayor incidencia de este delito. Tan solo por cierres de angulares, Coahuila acumuló 289 reportes, mientras que por vandalismo 392 casos, lo que lleva a una correlación de parar el tren para abrir los vagones y saquear mercancía, según el más reciente reporte de la agencia reguladora del transporte ferroviario correspondiente al tercer trimestre del 2021. En estos datos, se señala como el producto más robado las partes automotrices, siendo las llantas y las llaves de encendido lo que más buscan los ladrones. En segundo lugar, están los granos o semillas, siendo el trigo y el maíz lo que se llevan los delincuentes. Además, la entidad resalta también entre los grupos con mayor número de siniestros, como arrollamiento de vehículos con 12 incidentes. En cuanto a descarrilamiento, se cuenta con seis hechos ocurridos en las vías que atraviesan el estado, además del reporte de dos personas sin vida sobre las vías. Con información de Agencia Infonor para Telezócalo.